A comparar a lo que fue mi papá cuando hizo Efraín en los setentas, pero siempre he pensado que van a haber versiones mejores que tú, peores que tú, pero en una versión va a ser igual que tú. Y eso es muy especial. El ser único. Y hoy precisamente estaba hablando con mi papá acerca de, o sea, una buena analogía es cómo los cantantes se distinguen por ser característicos. Por ejemplo, Steven Tyler de Aerosmith, lo escuchas y sabes, ah, ese es Aerosmith, o sea, sabes que es él. Tienes que desarrollar tu estilo como artista. Al fin, sí te inspiras de otras personas y aprendiendo de cómo hacerlo como cada artista, vas creando y fusionando tu estilo. Y yo voy fusionando mi estilo como actor. Todavía voy en el proceso. Siento que sí fue un gran logro para mí ganar premios y reconocimientos en mi primer intento de poder fusionar mi estilo de, ya sea de voz, de sutilezas, de, este, te puedo decir que como actor, mi experiencia con mi papá, él me dio las indicaciones. Él me dijo lo que quería. Este, pero intenté no ser un robot que sigue instrucciones. Intenté ser un actor que sí aporta creativamente a lo que el director le propone. Así que fue una creación mutua y a la vez siento que él como compañero me pudo enseñar muchísimo. Y fue como el tener tres personas trabajando conmigo a la misma vez. Tener un acting coach, tener un director de fotografía y tener un actor acompañándome. Fue una experiencia muy padre. Muy bien. Gracias. Gracias, señor.